Una de las ideas más interesantes que me ha llamado la atención de este libro de ciencia ficción es cómo tratan el tema de la humanidad en una sociedad distópica y la idea de la empatía, que los humanos se conecten a cajas de empatía para sentir algo. Os quiero recomendar este libro de ciencia ficción que me ha gustado muchísimo, sobre la humanidad en una sociedad del futuro. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te parece si nos vamos el fin de semana por ahí? No puedo. ¿Qué te parece? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.